¿Qué es la propuesta de reforma política? ¿Qué es la propuesta del Tribunal Supremo Electoral? El sistema de partidos políticos, la forma de elección, las penalidades que debería de haber a un funcionario público que llega por elección popular y también que vendría a democratizar los propios partidos, porque yo creo que aquí no podemos vulnerar las instituciones, pero sí las podemos transformar, pero sí las podemos reformar. El ente para eso es el Tribunal Supremo Electoral. Por otro lado, pues hay un ambiente genuino y que es la participación multisectorial, que son las marchas, las manifestaciones, la indignación total de la gente en contra de la corrupción, en contra de la manera tradicional de llegar con un discurso y que al final la gente se siente defraudada. Hay un ambiente y la condición más importante, creo yo, de ese ambiente cívico es pacífico. Nunca hemos visto un movimiento multisectorial tan pacífico como lo que está pasando de manera ejemplar en Guatemala. Así que creo que en las manos de las instituciones hacer un cambio, pero también en las manos de la sociedad, de su fiscalización y de su madurez.